Bueno, soy Guillermo Coria y quiero mandarle un gran abrazo a la gente de VeaTenis, que la verdad que los sigo, los sigo porque ahora me agregaron en el Facebook, también tienen muy buena información, así que felicitarlos y todo lo que sea para la información del tenis y lo que puedan aportar para el tenis, yo lo apoyo, así que felicitarlos y les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias.